Iniciaron las fiestas patronales de Managua en honor a Santo Domingo de Guzmán, con la tradicional procesión de la Rosa del Camino, que hace muchos años simbolizaba un día de limpieza al camino por el que pasaría la imagen en sus recorridos tradicionales y ahora representa la purificación del corazón para vivir estas festividades. A eso de las 7 de la mañana de este pasado domingo, promesantes, comités, tradicionalistas y autoridades de la Alcaldía de Managua iniciaron el recorrido desde el Gancho del Camino, con destino a la Cruz del Paraíso, en las sierritas de Managua. Los asistentes bailaron al son de música filarmónica en medio de un ambiente lleno de fervor y algarabía, acompañando a la réplica de la imagen del santo. La alcaldesa de Managua, Reina Rueda, proclamada mayordoma de las fiestas tradicionales de Managua por los tradicionalistas, expresó que celebran las fiestas tradicionales con mucha devoción, junto con los comités tradicionalistas y promesantes, que siempre les acompañan. Mientras los promesantes y tradicionalistas realizaban su recorrido, los comités parroquiales de la Iglesia Santo Domingo de Guzmán en las sierritas vivían una santa misa previo a la procesión con el mocito, réplica de Santo Domingo de Guzmán con la que también llegarían hacia la Cruz del Paraíso. La Rosa del Camino hace algunos años se realizaba con el objetivo de limpiar el camino donde el santo patrono de los Managuas pasaría en sus procesiones más grandes del 1º y 10 de agosto. En los primeros años de esta tradición, el camino era de tierra, actualmente ya está pavimentado. Para Noticias 12, Luisa Centeno.